Somos la seño del círculo infantil Príncipe Enano de aquí en nuestro municipio de Inmías, que vamos a tener privilegio de tener el único círculo infantil en nuestro municipio. La seño Emilio Hernández, de Islegaín, las cuales estamos confeccionando diferentes medios de enseñanza para cuando lleguen nuestros niños, recibirlo con mucho entusiasmo, alegría. Y aquí estamos aplicando diferentes técnicas, como el papel maché, con un muñeco inflado de plástico, la cual lo utilizamos con diferentes materiales desechables, papeles que ya no utilizamos, y muñecos de goma, la cual estamos muy contentas y contentas que empiece ya el círculo infantil.